Y déjeme comentarle de vuelta ya a las calles de la Ciudad de México. En la mañana del jueves detuvieron a Hugo Torres N., candidato al concejal de Morena en la alcaldía Berito Juárez, y cercano a Víctor Hugo Romo. El candidato fue detenido por el presunto asesinato de un hombre. Vecinos en la colonia Portales realizaron reportes de disparos en un domicilio donde se llevaba a cabo una reunión. Paramédicos llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de una persona. Hasta el momento se sabe que Hugo Torres N. fue llevado a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos de Obisidio en la alcaldía Azcapotzalco.